Empezamos, ¿verdad? Consecuencia, te lo decíamos recién, además de un montón de información, tenemos al protagonista, uno de los protagonistas del día de hoy. Sin lugar a dudas, Martín Lustó, senador de la Nación, presidente de la Unión Cívica Radical. Buenas noches, Lustó, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, hoy fue blanco de mil comentarios, muchísimos ataques, en particular, sobre todo en redes sociales, por su voto hoy en el Senado. Para los que no lo saben, Martín Lustó votó en contra del DNU, junto con Pablo Blanco, senador por Tierra del Fuego, del radicalismo también, y creo que Maxi Abad se abstuvo, ¿no? Y Edith Terensi. De hecho... ¿Cómo...? O sea, usted explicó hoy, pero ¿por qué su decisión de votar en contra del DNU? Porque es inconstitucional. Y si uno ve lo que han dicho todos los juristas constitucionalistas, no importa si de izquierda o de derecha, todos han dicho lo mismo, que el DNU es inconstitucional. Y lo único que tenemos nosotros para opinar acerca del DNU es si es constitucional o no. Después a mí me llama mucho la atención. Yo leí inclusive lo que dijo Alfonsín como convencional constituyente. Leí el textual de Alfonsín de cuando se sancionó la Constitución. Después hay algunos que empiezan con disquisiciones. Yo después puedo entrar en por qué algunas cosas del DNU son buenas y nosotros las apoyamos, y de hecho hemos presentado proyectos, por qué otras son malas, otras son muy malas y otras son irrelevantes. Después sí que hablamos de eso. Pero la verdad es que el DNU es inconstitucional. Y acá ocurre una particularidad. En cualquier sociedad donde impera la ley, si alguien dice lo que estás haciendo es ilegal, se acaba la discusión. En la Argentina, alguien dice eso es ilegal y dice, bueno, pero si lo hago yo, y si lo hacemos una sola vez, pero el otro lo hizo, que son esas excusas. Y la verdad que a mí me parece que está mal, y voto de acuerdo a mis convicciones, está mal. Está mal y es lo que nosotros tenemos que debatir en el Senado. Y lo que se tiene que debatir ahora en diputados no es que el DNU se cayó. Ahora va a diputados y si diputados lo aprueba y tiene otro criterio, quedará firme el DNU. Te imagino que pretende por lo que votó que no lo apruebe diputados. Es que yo creo eso, yo creo eso que te acabo de decir. Yo creo que el DNU es inconstitucional. ¿Va a trabajar para que el radicalismo de diputados vote en contra del DNU? No, el radicalismo de diputados tendrá su debate acerca de estas cuestiones como la tuvo en el Senado. Yo tengo mi convicción y mi postura muy clara. Después, insisto, uno empieza a peinar el DNU, uno va al contenido. Entonces vos decís, la ley de alquileres. ¿Qué hizo? La ley de alquileres es mala. A mí me llama la atención, los del PRO critican la ley de alquileres. Fue un proyecto de ellos. Fue un proyecto del PRO. Que cuando se votó un diputado, yo era diputado, advertí, miren los textuales, la taquigráfica, acerca de los problemas que iba a tener. Ahora, cuando vos derogás la ley de alquileres, hay otra parte de la ley de alquileres, que no genera el impacto de que hay menos propiedades en alquiler, de cuándo es el ajuste, etc. Cosas que he debatido y explicado por qué estaba mal de la ley de alquileres. Pero hay otra parte que es a quién le corresponden, por ejemplo, las expensas extraordinarias. Quién paga la ABL y quién el impuesto inmobiliario. Esas cosas que no están claras y que, en la situación actual, otra vez es un viva la pepa. Esas cosas de la ley de alquileres estaban bien. Bien, vamos a otro tema, el DNU prepagas. Bueno, la política en materia de salud que hemos tenido ha generado aumento de los medicamentos del 110%. Hay medicamentos que subieron 5 veces en 3 meses, hay medicamentos que subieron 20 veces. Las cuotas de las prepagas, hay gente que no la puede pagar. Imaginate tener una precondición, tener un plan de salud, no poder pagarlo más y no te toma nadie. Imaginate que en las escuelas, chicos que ya no pueden pagar los padres la cuota, y por ahí al presidente le parece irrelevante. Pero adentro de un, ustedes dos son las dos madres, adentro de un hogar, a tus hijos, cambiarlos de colegio, sacarle los amigos, sacarle el lugar donde van, donde están acostumbrados, el entorno donde se sienten seguros, es grave. Y yo creo que esas cosas el presidente no las ve. Después hay cosas del DNU que son irrelevantes o malas. ¿Por qué el DNU habilita, por ejemplo, con necesidad y urgencia, la importación de neumáticos usados en la Argentina, que son un problema medioambiental? ¿Por qué habilita la privatización de los clubes de fútbol? ¿Dónde está la urgencia de eso? Insisto, la parte más relevante, por ejemplo, que a nosotros nos parece bien, gran parte de eso, es la reforma laboral. Está tan mal hecha que está trabada en la justicia. Entonces discutamos una reforma laboral que ahora hay muchos, ¿de acuerdo? Inclusive, tarde se acordó, la expresidenta escribió una nota y dijo que reforma laboral tiene que haber. Se podría haber acordado hace 12 años, 16 años, 8 años. Es importante, Martín, este punto que marcas porque es cierto, el decreto de necesidad y urgencia está vigente hasta tanto no lo rechacen ambas cámaras, que eso también es importante. O sea, el DNU y lo que modifica y las 79 leyes que deroga, eso sigue pese al rechazo de hoy en el Senado, menos lo que la justicia ha dicho con amparo, esto hasta que no resolvamos la cuestión de fondo, no va. Eso, una de esas cosas, es la reforma laboral. Exacto, que es el tema principal. Pero hemos presentado, vamos a, cuando mandó el DNU, el radicalismo dijo, esto así no, esto es inconstitucional, mande, señor presidente, una ley de espejo. ¿Qué es una ley de espejo? Una ley igual que el DNU, pero uno puede decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. Eso se hizo durante el gobierno de Macri, me acuerdo, con algunas leyes. Exactamente. Como no lo hizo el presidente, Carolina Lozada mandó uno, y Martín Tetás, también del radicalismo, mandó otro en diputados. Tampoco lo quieren debatir. La mirilla de proyectos de ley que hay en materia de reforma laboral, jubilaciones de privilegio. Yo mismo presenté hace mucho tiempo para eliminar los registros del automotor. Entonces, la verdad es que hay mucha voluntad para trabajar, pero de otra manera. ¿Qué es de otra manera? Con cambios que se puedan sustentar en el tiempo. No con una revolución hecha en un escritorio que genera incertidumbre en la vida cotidiana y una insensibilidad por parte del gobierno, sino en algo que nos saque de donde estamos de manera definitiva. Ahora, porque vos decías antes, cuando el radicalismo propuso una ley de espejo, de hecho se presentaron proyectos en consecuencia, pero hoy finalmente los senadores radicales hubo 10 que votaron a favor del DNU. Sí. Mirá, yo te puedo decir lo siguiente, yo veo lo que dicen muchos en privado y después lo que hacen en público, hay una enorme diferencia. ¿Por qué crees que lo hacen? No lo sé. Puede ser algunos porque cambiarán de postura, puede ser genuinamente por convicción, se habrán convencido. Otros lo hacen por conveniencia y otros lo hacen por temor. Este es un gobierno que amedrenta, este es un gobierno que amenaza. ¿Pero temor a qué? Porque decís esto y estoy pensando en el discurso que dio el senador Blanco, que lo escuché hoy, que hizo toda la argumentación para lo que no lo escucharon, por qué estaba en contra, pero termina de una manera que a mí me pareció muy honesta, debo decir acá, pero que también me llamó la atención, porque contó que había recibido muchos llamados con presiones, diciéndole, fíjate cómo vas a votar, porque después se entierra el fuego para pasar esto. Y entonces él dice, realmente siento que tengo las convicciones por un lado y por otro lado una presión de que por ahí mi voto termina perjudicando a mi provincia y a mis ciudadanos. Me pareció un montón realmente que un senador tuviera que hacer y después termina votando en contra, ¿no? Pero bueno, está en esta dualidad, digamos. Nosotros tenemos que votar por convicciones. Entre esas convicciones son las cosas que defendemos, ¿sí? Si yo tengo miedo de lo que vayan a poner en un tuit, en otra red, en Instagram, en TikTok, o lo que va a hacer el presidente en las redes, me tengo que dedicar a otra cosa. No se puede cambiar la Argentina con miedo. ¿Terminan las redes? ¿Es el temor al scratch, si se quiere, o a la exposición pública, o hay temor a otra cosa? No sé, yo no tengo miedo. Entonces preguntarle a uno que tenga miedo, yo no tengo miedo. No, no, digo por esto que cuenta usted de lo que dicen en privado y lo que hacen en público. Yo creo que el problema es el siguiente. Nosotros, otra cosa que hace el DNU es delegar poder, porque se puede tomar decisiones sin pasar por un debate más amplio. Y la pregunta es si la persona a la que le delegase ese poder tiene las características para ser responsable con el poder delegado. Yo cuando veo cómo reacciona el presidente, cada vez que alguien piensa distinto... Acá hay una reacción. Ustedes saben, se miran mucho los likes o los retuits que hace el presidente de la nación, porque bueno, es como un on de récord respecto de la opinión o de lo que puede estar pensando el presidente de la nación. Este es uno, por ejemplo, dedicado a Lustó, creo que hay varios que le dio retuit o likes. Lustó volvió a ser un senador K, alineado igual que cuando fue ministro de Cristina Fernández de Kirchner, no la vio con la 125, no la ve ahora. Igual lo importante es la macro y definir cuánto antes el régimen monetario con apoyo de un programa ampliado con el FMI. Y entiendo que le da retuit al presidente de la nación. Se ríe, Lustó. Se ríe, Lustó. No tengo nada para decir. La verdad que si él quiere ver... Yo voto en función de mis convicciones. Claro, porque... Cuando las cosas están bien, no me importa quién las promueve. Ahora, si a él le parece un problema, si a él le parece un problema con quien vota, que mire su gabinete. Scioli, ¿dónde estaba Scioli hace poco? ¿Dónde estaba Guillermo Francos hace poco? En el gobierno de Alberto Fernández como representante del BID. Miren las segundas líneas. Está explotado del gobierno anterior, de gente del gobierno anterior. Y te digo una más. Ahí Hernán Lombardi fue todavía bastante más agresivo. Está bien. Me preocupa el mundo real, no esto. La verdad que esto... Bueno, él responde un poco a eso. Porque decís que te critican hordas y troles, no te victimices Lustó, enfermo, bueno, de importancia. Está bien. Sí, pero te critico yo. Hernán Lombardi, como dice, en los momentos clave, bueno, es bastante duro. Ahora, esta idea de usted en los momentos clave, más allá de la chicana de pasado político, etcétera, hoy, por ejemplo, antes de la votación del DNU, usted sí fue el único radical, en ese caso sí, el único que votó en contra de la postergación a partir del pedido de Atauche. El único de su espacio que votó en ese sentido. Ya varias expresiones que ha tenido públicamente, o sea, lo están considerando quizás de los más férreos opositores, más en muchos casos... Eso ya lo eligió. Eso ya lo eligió. Está bien, pero... Pero la verdad que ese es un tono que usa el presidente porque quiere... El presidente, ¿qué le quedaría cómodo? Que no exista el centro. Que no haya matices. En su tono lo dice abiertamente, digamos. Bueno, está bien. Esa es su postura. Yo tengo otra. Yo creo que es muy importante que los cambios se hagan de otra manera. Y hace un montón de tiempo, he venido a este programa infinidad de veces, siempre hablo de lo mismo. De que hay exceso de gasto público malo en todos lados. Lo he criticado del propio gobierno de la ciudad. He dicho cómo se hacen las cosas. Yo lo que creo es que el presidente es insensible cuando hace cambios abruptos. De la noche a la mañana le pasan cosas a la gente y él no la ve. Cuando dice que a los jubilados les puede seguir ajustando porque hay solamente 15% de pobres entre los jubilados. 15% de pobres y medimos la canasta común. Ahora si vemos que un jubilado necesita más salud, que necesita otro medio de transporte, que necesita... Entonces, ¿cuánto es la pobreza entre los jubilados? Y a él no le importa. Así como ahora los jubilados perdieron uno de cada cuatro pesos de poder adquisitivo, lo que él está proponiendo ahora, en lo que circula para la nueva ley ómnibus, es volver a ajustarlos. Es robarles un trimestre de inflación entero. Y ahora justo cuando la otra fórmula les daría más poder adquisitivo, volver a sacarles plata. Bueno, yo estoy en contra de eso. Se puede estar a favor de una reforma del Estado, a favor de privatizaciones y en contra de que se ajuste así a los jubilados. Se puede estar... Por ejemplo, la política energética de Cristina fue malísima. Yo me la pasé criticándola. Ahora, eso que hacían antes, que llevaron de tener superávit energético a déficit energético, está mal. Y lo que hace el presidente ahora, dándole todo a las petroleras, a costa del poder adquisitivo, de golpe también está mal. El kircherismo tuvo una mala política de salud en muchas cosas. ¿Por qué? Porque iba poniendo cosas cada vez más ampliadas en el plan médico obligatorio, pero regulaba los precios y las prepagas ajustaban pagándole menos a los profesionales. Eso estaba mal. Ahora está mal lo que hacen, que es desregular todo de golpe y entonces vos no sabés si te podés atender en salud. Y no se puede decir eso. No se puede. Te hago una pregunta, porque es interesante esto que estás marcando. Y me pregunto si hay escucha. Viste que hay momentos, nos pasa a veces a los periodistas, le pasa a los dirigentes políticos, a los líderes políticos, donde hay un análisis o una cosa que está viendo, pero vos la decís y como que la gente o la mayoría no quiere escucharlo o no hay espacio para esa escucha. ¿Crees que hoy la sociedad o la mayoría de la sociedad escucha los argumentos de centro? Yo veo lo siguiente, pero ninguno de nosotros tiene el pulso de la total de la sociedad. Menos aún si lo único que haces es estar en redes. Porque el presidente está en redes, está encerrado y no viaja por la Argentina. Y no habla con los gobernadores, él no habla con ningún gobernador y no habla con ningún intendente. Bueno, él ya me dijo que, igual, perdón, los gobernadores eran los únicos que fue a visitar esa Valdeza Corrientes, que de hecho ahora también va a ir otra misión libertaria. Pero no habló con el gobernador. No habló con el gobernador. Entonces, vos me decís, ¿cómo está la gente? Yo veo esto. Ninguno de nosotros quiere volver al pasado. Ninguno. Ninguno. Y la gente no quiere volver al pasado, por eso votó así. No queremos la decadencia de la que venimos de hace mucho tiempo. Y en particular en los últimos gobiernos que fueron muy malos, los últimos 20 años fueron muy malos. Ahora también veo a la gente padeciendo un montón la realidad y un gobierno que no la escucha. ¿Por qué? Porque le contesta, bueno, pero el riesgo país, bueno, pero los bonos, bueno, pero la acumulación de reservas. Y la pérdida de poder adquisitivo es tremenda. Está cayendo el PBI, la actividad económica al 4,5%. Las ventas minoristas caen al 30%. Los despachos de cemento al 20%. El patentamiento de autos al 33%. Pero mucha gente cree que es como atravesar el desierto, que es pasar esto para de una buena vez estar bien. Esto que decía el presidente de Luz al final del túnel. Sí, o la recorta. Bueno, no, pero en términos más coloquiales, bueno, esta vez el esfuerzo va a valer la pena. Pero, otra vez, veo una sociedad que está dispuesta a eso. Lo que es importante es que el esfuerzo valga la pena. Claro, sí, fundamental, diría. Y cuando el presidente no presta atención a esas cosas, y cuando alguien se lo dice, se enoja y castiga, y tuitea y retuitea y se ofusca, y se pelea con su vicepresidenta, cuando hizo, ¿qué tiene que hacer la vicepresidenta? Tiene razón. ¿Qué tiene que hacer? ¿No tratar nunca el DNU? No, no, es que por eso, normativamente... Y la verdad que el argumento, el argumento, hay dos argumentos que están mal. Y digámoslo, nadie puede decir, no hay que tratar los DNU porque el kirchnerismo no lo hacía. Porque nosotros criticábamos cuando el kirchnerismo no hacía eso. Y nadie puede decir, porque alguien sacó 56%, tiene la razón en todo, porque cuando Cristina sacó 54%, decíamos que no tenía razón. Entonces, hay que prestar atención a lo que está pasando. Y están pasando otras cosas. Si el presidente no acepta que alguien le diga, mirá, discúlpame, en esto estoy de acuerdo con vos, pero en esto no, entonces es un presidente que, encerrado en un lugar de manera insensible y violenta, quiere imponer su criterio. ¿Y por qué su criterio va a estar siempre bien en todas y cada una de las cosas? Vos, cuando empezaste, dijiste que el decreto era inconstitucional. Que la Corte Suprema tiene una buena cantidad de demanda sobre la constitucionalidad de este DNU y no lo están tratando ni resolviendo porque ellos dicen, lo tiene que resolver el Congreso primero. ¿Vos creés que la Corte debería intervenir? Porque esa decisión de si es o no constitucional depende de la Corte Suprema de Justicia. Pero yo no me voy a meter en lo que hace la Corte. A mí me corresponde como senadora hacer lo que hice hoy. No, pero por eso podés tener una opinión sobre la intervención de uno de los poderes de la República en esta discusión, que es nada menos que la constitucionalidad. Pero no soy un experto en los procesos jurídicos que están teniendo lugar con eso. Solo sé que la parte importante o partes que son significativas del DNU para la vida cotidiana, como la reforma laboral, está trabada. Y que entonces deberíamos discutirla en el Congreso con un proyecto de ley. Después, a mí me compete hacer lo que hago en el Senado, que es estudiar los temas, argumentar por qué tomo una decisión y tomar la decisión. El resto es materia de otros poderes. La Casa Rosada, por supuesto, que siguió de cerca la sesión de hoy, una sesión que intentaron evitar desde el primer momento. Que estuvieran perdidas. Bueno, pero por eso hubo una suerte, no sé si es sobreactuación, pero una cosa de poner en la agenda pública este tema que hasta a veces es... Porque ahora todos hablamos del DNU y del trámite legislativo y constitucional, pero es bastante engorroso y está alejado, si querés, del día a día de la gente. Sacó un comunicado muy duro ayer que hoy Adorni a la mañana dijo que nosotros lo interpretamos mal. ¿Escuchamos un poquito, Adorni? Dale. A ver, ahí tenemos ahí. Ah, lo vamos a escuchar. Pero básicamente cuando se publica... Le bajaron el tono. Ahí está, ahí está. ...que hubo el comunicado. Efectivamente era un comunicado muy firme, como lo suelen ser, pero dedicado a toda la clase política o a toda la... En realidad fue un comunicado contra la casta política. Desconocemos por qué se tomó o se hizo una lectura desacertada en relación... No entiendo tu sonrisa. Porque se hizo una lectura desacertada y se relacionó el comunicado con un mensaje a la vicepresidenta de la Nación. Así que efectivamente... O vale el tratamiento, digo. O vale el tratamiento formalmente. Eso no es así. Y se reía el gusto también mientras escuchaba... Y a Adorni dice, ¿por qué te reís? Se ve que el periodista no le creía nada de lo que estaba diciendo, ¿no? Hay tensión evidente entre el presidente y la vicepresidenta de la Nación. Bueno, pero otra vez. El presidente tiene un problema grave. Que es que no le gusta que nadie le diga o le marque una cosa distinta de la que él piensa. Creo que la vicepresidenta fue clara en ese video. Ella quiere manejar el Senado de una manera que no lo manejó Cristina Fernández Kircher. Manejarlo con más respeto. Y creo que eso es muy significativo porque esa es la manera de sacarle. Yo la vi a ella trabajando hoy un montón para que saliera el DNU. Pero la verdad es que tuvieron... ¿Cuántos votos? 25 de 71. Pero como vicepresidente de la Nación ¿podés alejarte de una estrategia de gobierno? ¿De tu gobierno? Digo, porque ella puede... Claramente tiene una interpretación de cómo deben funcionar las cosas. Y evidentemente la Casa Rosada tiene otra. Pero una cosa es la estrategia política y otra cosa es que el gobierno quiere actuar por afuera de la legalidad. Entonces, insisto, acá no importa si es por necesidad y urgencia. Los fallos de la Corte son clarísimos. Vos no podés elegir la vida del DNU porque te conviene. No, claro. Tenés que justificarlo. No está justificado. Y menos un DNU que tiene 360 artículos y que modifica 80 leyes. Entre ellas el Código Civil. Un artículo específico del Código Civil que es basal de cómo funciona el código. Bueno, pero la Casa Rosada va a seguir en esta línea porque de hecho después de la publicación del video de Victoria Villarruel publican este comunicado. Este comunicado que fue hace un ratito. Ahora lo vamos a ir subiendo. Pero básicamente no dice nada sobre Victoria Villarruel que es esto que decíamos. La estrategia del gobierno es no darle relevancia a ella para que no tenga mayor protagonismo. Pero poner sobre la mesa las conversaciones con los gobernadores y que esto pone en riesgo la firma del Pacto de Mayo. Claro, esta parte. El tercer párrafo lo ha acontecido hoy en la Cámara de Senadores de la Nación atenta contra la convocatoria del presidente. La misma Cámara que ha habilitado casi 500 decretos en necesidad de urgencia del kirchnerismo se ha encargado de rechazar el DNU del presidente Javier Milei a solo tres meses de su asunción. Resulta imposible interpretar esta decisión de otra manera que como un intento de socavar el Pacto de Mayo el gobierno nacional y el cambio elegido por los argentinos. En su discurso acerca del Estado de la Nación el presidente planteó dos alternativas. Esto acá me parece que es claramente una advertencia, ¿no? El acuerdo o la confrontación ha llegado el momento de que la clase política decida de qué lado de la historia quiere quedar. Es claramente un mensaje no solo a los gobernadores sino también a los diputados y diputadas que ahora van a tratar esto en la Cámara. Un datito más en el medio. Todos podíamos suponer por cómo venía actuando el presidente hasta ahora que después de lo que pasó en el Senado de la Nación arriba del comunicado iba a aparecer el presidente por Twitter él mismo escribiendo o transmitiendo sus enojos a la furia que puede haberla generado. Esto no pasó y por la información que tenemos no va a pasar por lo menos de esta noche porque dice que mañana se levanta y puede cambiar de opinión. Pero la decisión política a esta hora es mantener por ahora en este tono solo likes y retweets solo likes, retweets y esto que es una especie de advertencia calma para lo que es el tono actual del presidente. Sí, está bien pero lo que les está diciendo a los diputados y diputadas es piensen bien cómo van a votar porque acá se juega el futuro. ¿Podés poner el texto de vuelta? Dale. A ver, lo ponemos. Qué ley también hay que hacer respecto a esto. Hoy fue un poco el primer round que tiene de alguna manera el gobierno con el Senado. Ese primer round los diputados ya lo tuvieron. Lo acordamos todos. La ley de Omius. Sí, claro. Fue la ley de Omius. Todo lo que vino después lista, sí, lista. No, digamos. Ese partido ya se jugó en ese sentido en diputados. Respecto a lo que tiene que pasar o va a pasar en diputados, en la Cámara de Diputados hacen falta solamente 10 firmas. 10 diputados que pongan la firma para solicitar una sesión especial. En el caso de que se junten esas 10 firmas por supuesto que sobre todo Se firmaron la semana pasada de hecho y para el caso de la reforma jubilatoria. De la reforma jubilatoria habrá negociaciones de por medio política seguramente el gobierno apunta también a eso pero con solamente de firmas no tiene margen y tengo acá el reglamento artículos 35 y 36. No, no, ya pasó Manu pasó la semana pasada pero para que no tiene margen para no respetar incluso fecha y hora que pidan en esta solicitud. Lustovia ha pedido repasar el comunicado oficial del gobierno ahí lo tenemos no sé qué parte querías ver. Jubilo, por varias cosas a ver, primero nosotros ya como dije nosotros mandamos la ley espejo que quiere decir está todo el DNU para ser tratado capítulo por capítulo como una ley eso no lo quiere tratar igual que otras leyes que van en línea con muchas de sus propuestas él quiere el DNU a pesar de que es inconstitucional si no le damos no las cosas que él quiere para transformar la Argentina si no le damos una herramienta inconstitucional y por ende un poder a una persona que tiene las características que describí antes él considera que no se puede hacer ningún acuerdo o sea o es mi DNU ni siquiera lo que hay adentro o es mi DNU o no es nada y eso a él lo llama un acuerdo pasa lo mismo con el acuerdo que él convoca ¿cuál es el acuerdo? los 10 puntos de él vamos a ir a Córdoba que él dijo la docta la cuna del conocimiento en la Argentina dijo en el discurso de inauguración de sesiones que la tragedia educativa era tan grande como en materia de problemas como la inflación en los 10 puntos no hay nada de la educación no hay nada de la educación ustedes me han visto criticar reelecciones indefinidas leyes de lema ¿por qué no hacemos por ejemplo entre los puntos que todas las constituciones en materia electoral de la Argentina o las leyes de cada una de las provincias sea igual a la nacional? ¿no? para que no haya esas cosas para que no haya problemas de financiamiento distintos o de transparencia ¿por qué no hacemos en materia de explotación de recursos naturales? ¿por qué no lo hacemos con racionalidad cuidando el medio ambiente del futuro? nada de eso se puede agregar él habló pero con una mirada totalmente distinta bueno los recursos naturales para el uso como liberado de los recursos naturales es casi todo lo contrario ¿cuál es la libertad para adquirir tierras en la Argentina? ¿en la frontera también? ahora que tenemos un problema con el narco ¿puede venir un extranjero a comprar tierras en la frontera de la Argentina? se supone que de acá hasta mayo hay una instancia de conversación con los gobernadores el presidente el primero de marzo habló de la ley bases como una de esas primeras paradas digamos para caminar hacia el pacto de mayo y un acuerdo para resolver los problemas fiscales de la provincia como los dos puntos para que suceda mayo Maru el presidente dice que no negocia pero la verdad es que cuando manda una nueva ley ómnibus más chica más acotada y en línea con lo que el radicalismo le dijo en su momento quiere decir que está negociando si se junta con los gobernadores es que está negociando pero eso está bien es lo que estamos hablando está bien es lo que queremos que pase es lo contrario del tono que vemos no solamente de él sino de todos los olfas ¿va a salir la ley de bases? no sé cuando veamos cuál es el contenido de la ley de bases y vaya a diputados se debatirá como corresponde ¿quiénes son todos los olfas? perdón porque lo dijo ahí no quiere dar nombre yo quiero que Maru explique porque por ahí los que dejan la dignidad al costado un rato pero por ejemplo diga quién lo mostraron ustedes ah por Lombardi porque hay muchas preguntas por ahí sin respuesta no todo el mundo sabe obviamente cómo es el reglamento del Congreso de la Nación ni de cada Cámara ¿qué significa esto? al pasar a diputados se llama una sesión especial y ok tiene que suceder ¿cuántos votos tienen contra ya hecho digamos en la Cámara de Diputados? uno puede basarse en las primeras peronismo izquierda exactamente son 99 de Unión por la Patria hay 5 votos de la izquierda estamos hablando de 104 dentro del bloque hacemos coalición federal por ejemplo que es un bloque bastante heterogéneo por llamarlo de alguna manera hay de todo como la viña del señor por decirlo de alguna manera hay quienes ya se expresaron públicamente en contra del DNU como método para imponer las reformas que pretende el gobierno por ejemplo la coalición cívica 6 diputados por ejemplo el socialismo otros 2 diputados Margarita Stolbizer una más la clave ahí por supuesto es el partido que nuestro invitado preside la Unión Cívica Radical ¿qué están diciendo ahora en Casa Rosada? porque empiezan también a hacer estas cuentas que hoy la Unión Cívica Radical no votó en contra que hoy votó en contra Martín Lustó tienen fe ¿qué están diciendo técnicamente Martín Lustó Pablo Blanco está bien acá estoy viendo tienen optimismo respecto a esos votos que eso quería decir tienen optimismo respecto a los diputados de la Unión Cívica Radical habrá negociaciones de por medio pero ahora cuando uno empieza a plantear bueno los votos de la Unión Cívica Radical hoy la Unión Cívica Radical acompañó quien votó en contra fue Martín Lustó eso es lo que están planteando en el entorno presidencia y esa expectativa tienen sobre la Cámara de Diputados y la intervención de gobernadores radicales pasa que no alcanza con el bloque radical solo no alcanza con el bloque radical solo recordemos además el núcleo duro el núcleo duro del otro lado digamos los que están en contra seguro el núcleo del otro lado son los ahora 40 porque sumó Esperse sumó Álvaro Martínez sí pero antes que vayas a los otros bloques el radicalismo en diputados me da como calor hablar lo que está Martín Lustó acá que conoce muchísimo más que yo por supuesto pero tenés el subbloque por decirlo de alguna manera de claro con Facundo Manes que también son unos cuantos con lo cual ya todo el radicalismo no va a estar en el mismo lugar digo de antemano para empezar pero es el método insisto cuántas veces ustedes escucharon cuántas veces esto es nuevo mientras acaba de reportar debe estar escuchando porque yo estaba mirando los que no quieren cuántas veces escucharon ustedes muchos de estos que tuitean y retuitean hablar de lo importante de las instituciones para el desarrollo económico del Estado de Derecho ahora cuando el DNU es inconstitucional no les preocupa el Estado de Derecho es eso de si lo hace el otro está mal si lo hacen en Formosa en Santiago o Cristina Fernández cuando lo hago yo está bien porque yo soy bueno yo creo que está mal siempre 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 y con respecto a la ley bases miren al ellos equivocarse y tratar de mandar la comisión desconociendo el reglamento y bajarla la verdad que lo que habilitaron es una mejor negociación y eso es lo que queremos usted habla de temor hace un rato la lista por ejemplo posterior a la ley bases esa exposición a mucho de los diputados ¿la qué? esa lista que el propio presidente compartió en su momento después de la ley bases los que votaron a favor los que votaron en contra ese debe exponer señalamiento de los quienes se opusieron ¿crees que puede modificar la actitud de la decisión de alguno de los diputados por ejemplo? le hago una pregunta vos hablaste de temor hoy pero pregunta ¿a ustedes les parece bien eso? no cada vez que suceden cosas de ese estilo ¿pero les parecen bien? ¿que se muestre cómo votaron los diputados no, no es eso que hoy por ejemplo publicaran para llamar a los despachos de los que no acompañaron no, no, eso es otra cosa pero lo que él dice es que no, pero paren, paren porque si no mezclamos lo que está diciendo Manu es que publicó la lista de cómo votaron los diputados y senadores son cosas distintas porque digo eso es información pública y me parece que está bien que la gente sepa cómo votan los diputados y senadores si lo hubiera hecho Cristina ¿qué dirían? esa idea, a ver yo lo he hecho lo he hecho en mis redes sociales no, no, pero vos sos una periodista está bien, pero eso es información pública digo, es distinto me parece en aquel caso me le dice para un dos listas quienes están a favor y quienes están en contra de la patria de hecho traidores a la patria no, bueno, en esos términos eso es otra cosa es como lo de la casta cuando está Scioli cuando está Scioli no es casta cuando está Patricia Bullrich no es casta cuando se nombran familiares está en el pedido usted habló de los menes no son casta Adorni no nombra al hermano él no nombra a la hermana hablemos de verdad lo que pasa es que lo que es muy frustrante es esa incapacidad para generar una conversación que haga sentir que finalmente las cosas van a llegar a algún lugar ¿no? a algún lugar de consenso pareciera que eso no va a suceder digamos, el pacto de mayo era esa búsqueda la apertura pasa que es un consenso condicionado lo que dice él yo no lo estoy hablando en contra de ellos yo no lo sé yo no lo sé veamos qué es lo que pasó hasta ahora cuando la ley ómnibus no salió mi ley empezó a negociar y ahora manda otra que probablemente sea mejor veremos si satisface a la mayoría de los diputados cuando Nacho Torres le dijo que no terminó convocando al pacto de mayo entonces yo no sé cuál es la mejor manera yo creo que hay margen en la Argentina para un camino distinto que no es un camino de imposición de una única idea encerrado en un lugar sin conocimiento de la realidad creo que las reformas que hay que hacer en la Argentina si yo acepto no sé las preferencias políticas de ustedes pero el que está viendo elijan en su mente la persona que menos le gustaría que gobierne la Argentina ¿sí? y ahora piensen que esa persona tiene este DNU tiene el instrumento para modificar 80 leyes como quieren ¿a ustedes les parecería bien? ¿los dejaría tranquilos? no entonces yo no quiero que pase con alguien que piensa distinto que yo pero tampoco quiero que pase con alguien que piensa parecido ¿por qué? porque está mal y nos tenemos que acostumbrar que lo que está mal está mal no, quería este último tenemos que ir cerrando ya pero este es un tuit de Diego Santilli y pongo a Diego Santilli porque Lustón marcaba digamos y mucho en el presente pero me llamó la atención porque Diego Santilli estuvo inclusive en la interna de Juntos por el Cambio que no fue hace un siglo fue en las últimas elecciones en el mismo en tu mismo espacio digamos en el del diálogo en el espacio del diálogo y hoy pone no, pero digo hoy ponen son de manual el Senado jamás rechazó ninguno de los 490 DNU kirchneristas solo quieren joder a mi ley pero terminan jodiendo a todos los argentinos se nota mucho ¿qué pasó? yo creo que yo creo que joder a la gente insisto es hacer cosas que son ilegales por la fuerza y que además están teniendo un impacto muy brutal en muchas familias primer punto eso es malo para la Argentina hoy, mañana, pasado para nuestros nietos para nuestros bisnietos eso está mal está mal en segundo lugar claro cuando el kirchnerismo tenía mayoría aprobaba lo que quería estaba mal lo que aprobaba estaba mal y por eso yo hoy dije en mi discurso la hipocresía del kirchnerismo porque ¿saben cuántos decretos de necesidad de urgencia hubo en la Argentina desde 1853 hasta 1989? no, no tengo la menor idea la verdad 30 claro, nada ¿saben cuántos hizo Menem? creo que 308 ¿saben cuántos hicieron Cristina y Néstor? 382 ¿por qué me va a parecer bien esto si siempre me pareció mal? ¿por qué? ¿porque estoy buscando un lugar a donde recalar? ¿porque tengo miedo de lo que digan en algún lugar? no, no yo sigo pensando exactamente lo mismo gracias 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 gracias